Todas las novedades sobre el mundo de la tecnología están en Urbana Playtech by Motorola. Lanzamientos, tendencias y mucho más con Julieta Shulkin. Este espacio es presentado por el nuevo Moto G100 con plataforma ReadyFor. Tecnología que transforma tu experiencia. ¿Lo querés? ¡Lo tenés! Seguramente hayas escuchado hablar del phishing, que es un tipo de estafa que se da en internet cuando un atacante, a través de un correo electrónico o un WhatsApp, por ejemplo, te manda un mensaje pidiéndote que ingreses a un link falso, en donde si haces clic, básicamente te roba la información y se descontrola todo. De esta familia de ataques está lo que este año será tendencia y se denomina phishing, con B corta. La B corta de voz. Es este mismo tipo de engaño, de cuento del tío, pero a través de la voz. Te llega un llamado telefónico o un mensaje de voz de WhatsApp, por ejemplo. Y en ese mensaje de voz o en esa llamada te van a decir un montón de cosas, que son de X banco, de X empresa, que te llaman por un reembolso, de legales, de soporte técnico. Así que lo más interesante es que sepas que no hay un antivirus que pueda prevenir este tipo de cosas y que lo más importante es que estés atento o atenta a no caer en estas trampas. ¿Halo, moto? Nuevo Moto G100 con plataforma Ready For. Es más desempeño y velocidad en tu celular. Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras con audio zoom, doble cámara selfie, procesador ultra potente. Además es compatible con la nueva plataforma Ready For, que te permitirá conectar el teléfono a un televisor o monitor y amplificar todas sus funciones, convertirlo en una consola de videojuegos, en un escritorio de trabajo o crear contenido como nunca antes con las cámaras digitales que siguen tus movimientos. Nuevo Moto G100. Conoce más en Motorola.com. Somos tu nueva radio. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Una nueva experiencia. Otra forma de vida está cerca.